Dota Free para PL, pues que sí, es como que... Phantom Lancer, ¿no? Recordemos que si igual es Eternal Envy, vamos a ver qué... qué podría hacer en la partida de Eternal Envy, ¿ah? Porque si sale bien todo, Fighting Pandas podría estar mandando a la Elimination Match a los chicos de Enigma. Uy, chamada, lo tienes que practicarlo. Vamos a ver entonces, Yech. ¡Oh, muy buena probate, Yech! Mata al Courier de Moon Mender, pero le puede costar la vida acá a Yech, ¿ah? Uy, ¡ah, muy buena, muy buena! ¡No, pero Moon Mender se va a morir, creo yo! ¡Adiós, Moon Mender! Por parte de Yech, logra matar a Moon Mender. 1 a 0 a favor de los chicos de Enigma. Braille, luego a la parte de abajo, Moon Mender. Otro golpe más, Yech. Y Moon Mender se muere a manos de Yech. Mientras tanto, en la parte de top, se puede morir Miracle. Otro golpe más, adiós Miracle. Y ahora, Snake sobrevive. Y mientras tanto, Awi 2.000 peleando. Wave of Terror, Wave of Terror tiene disponible. Y al final, creo que Kuroki se va a morir a manos de Awi 2.000. ¡Ah, Fire y Fire! No pasa nada, hermano. Vamos a ver, Yech. Va en control, Moon Mender, Eterno Lenby. Vamos a ver por aquí, Kuroki. Otro golpecito más, Snake. Kuroki. Estoy perdiendo acá a los muchachos. Magic Wizard utilizado a Badon. Snake, lo quiere matar a Kuroki rápidamente. Kuroki se va a morir. Kuroki muere. Y también muere este Abadon. Awi 2.000. Toma la visión, hermano. Le dice otro golpe más. Vamos a ver. Avanza Miracle. Y no le importa mucho a Kuroki. Es como que, bueno. Igual estoy muerto, hermano. Estoy controlando esto. Y me puedo llevar el kill. Ah, le va a dar el golpe. Vamos a ver por aquí. Mind Control. Muchas gracias a José Salas o a Kasi. José colaborador. Manuos, hermano. Muchas gracias. Thank you, thank you. Y vamos a ver en la parte de abajo. Mind Control. Realmente tranquilo. Junto a la Winter Wyvern. Va a comenzar a presionar esta línea. Vamos a ver Moon Mender. Cuidado por ahora. Espíritu mal es utilizado. Y Moon Mender. Creo que se puede estar muriendo. Adiós Moon Mender. Muere a mano de Gage. Y Mind Control. 5 a 2 el marcador a favor de los chicos. De Nixxon. Mientras que en la parte de top. Logran matar al Klingx de Miracle. 223 de oro para Braille. Ya hubo la rotación de ese Zoro Spirit. Y mientras tanto. Eternal Envy. Va a estar trabajando en sus power 3. Si le falta poco. Luego va a trabajar en la Mantestal. Y ahora lo puede matar rápidamente a Ouija. Avanzas. Tienes detección si tienes el Sentry. Toma le dice. Ven para acá. Ouija va a seguir peleando. Dos segundos más. Ouija. No me digas. Sobrevive. Me. Un. Dios. Shimano. Nada que. Aplauso le pone Moon Mender. Bueno. El que la sigue la consigue. Al final lograron matar a esta templa. Se le complicó un poquito. Listo. Pidon Mali. Se encuentra. Asawi 2000. Pirates han utilizado. GH. Tiene Winter Curse disponible. Mira que le esperamos. ¿Dónde estás? Uy. Ya te encontré. Papurri le dice. Dejan el kill. Listo. Miracle. Thank you dice. Al final se va a retirar. Miracle. Mira. El Courier. El Courier. El Courier. Adiós. El Courier. Muere el Courier entonces de Snaking. Y ahora Kuroki no tiene TP. Y es una muerte lenta hermano. Es una muerte lenta para Kuroki. A ver. Vamos a ver. El Snaking al final se retira. Al final también muere. Muy bien de la mano de Ouija. 6 a 7 el marcador. Vamos a Miracle por aquí. Listo. Mind Control. Ahora creo que lo puede matar. Otro golpecito más. Mind Control. Gol y... Ayúdame. Ayúdame hermano. Le dice. Quiere matar entonces ahora a Bryn. Un par de golpes más. Se queda sin mana. Utiliza el TP. Epa. Laj. Laj. Dice. Dice. Listo. Ah. Wija. Justo llega. Le meto un lapazo. Y pobre. Jakiro muere. Y ahora Mira con Mira. Dice. ¿Avanzo o no avanzo? Dice. Tengo visión. ¿Avanzo o no avanzo? Tieno Malice. Adiós Lich. Muere Lich. Kuroki. Comienza a molestar a Bryn. Ok. Burning Army por parte del Clinks. Y mira. Ahí está también el contraataque. Los chicos de Fighting Pantash. Van a ir por la parte también. Miracle en problemas. Miracle. Adiós Miracle. Nada que hacer para seguir peleando los muchachos dentro de Pinos Mali. Ya están sin ese caos. También utilizaron para atrapar a Wija. Y ahí está el Magic Missy por parte de Kuroki. Se le va. El E-Soft Immortal al amigo Wija. Opa. Casi logran matar a Bryn. Retroceden los chicos. Solamente matan a Miracle. Pero le quitan en la E-Gis a Wija. Y vamos a ver. Sigue la pelea. Snake King. Nere Swap. Snake King. Creo que sí se va a morir. Uy. Pero mira. Este Chainfro sigue rebotando. Snake King. ¿Lo van a matar o no? Snake King. Al final sobrevive este Abado. Vamos a ver. ¿Dónde está el Storm? El Storm simplemente dice. Yo voy a seguir formando hermano. Snake King. Se va a morir. Y mira con cuánto sobrevive. Sobrevive apenas. Mientras bajo. Agui 2000 sigue presionando esta línea. Igual que la. No sé. Es que veo el Winter Wyber. King Optic. El problema es que. A veces gastan tantos recursos en el Abaddon. Que no lo logran matar. Y en la parte de abajo. Underlord. Que se va a morir. Eternal Envy. Entonces. Su segundo kill en esta tercera partida. Contra los chicos de Enigma. No importa. Golpeame con tu látigo. El desprecio le dice. Vamos a ver. Por la parte de abajo. Muere Ouija. 60 segundos abajo. Y creo yo que Fighting Pandas debería aprovechar esto. O sea. Ya el Phantom Lancer tiene la defusal. Va a comenzar a molestar mucho más en las peleas. Enigma. 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 Tuvieron un buen early. Aprovechando que Ternalemby estuvo en la habitación del tiempo por 20 minutos. Pues ya comienza a rendir frutos el farm de este Phantom Lancer. Obviamente. Sigue merecer el trabajo de sus compañeros por apoyar las peleas. Pero bueno. Ahí está. Listo. Por ahora escuché lo que es el Chain Frost. Boonmender se va a morir nuevamente. Pero llega a Brightly. ¿A quién busca? Yo lo había mencionado en el draft. Va a buscar a la Winter Wyber hermano. Por eso también tiene lo que es esta Orchid. Va a ir por parte de Leech. Va a ir por parte de la Winter Wyber. Van a seguir presionando los muchachos. Wig. Activa la BKB. ¿A dónde me voy? Dice Ouija. Vamos. Ayúdame por favor. Ayúdame. Se va a retirar al final Ouija. Suelta la trampa. Snaking. Cuidado. Mira. Aquí va a buscar a la Winter Wyber. Ese es el trabajo de Leecho hermano. La Winter Wyber no va a poder utilizar Winter Curse. No. La logran salvar con lo que es ese Neres Wild. Pero aún así utiliza Colembray. Y se queda sin mana. Se queda sin mana. Porque las soluciones también de Ternalemby son tremendas. Ternalemby haciendo focus a la Winter Wyber. Muere también esta Manger Full Spirit. Y Eternalemby dice. Ya. Vamos a seguir peleando. Miracle. Tú eres Miracle. Ven para acá hermano. Tengo un patalón abajo. Sigue avanzando Eternalemby. Triple kill. Y ahora Mind Control. Ven para acá. Le va a decir a Ouija. Tú eres Ouija. Ven para acá. Ven, 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 ven. Yo soy Jackie Mao hermano. Jackie Mao. Godfly para Braille. Avanzan los chicos de Fighting Pandas. Enigma. Posiblemente pierda esta tier 2 en la parte de mí. Oh, Miracle logra matar a Moon Minder al cuchara. Vamos a ver por aquí Miracle. En la parte de top. Listo, Kuroki. Magic Missile utilizado. Snake King. Mind Control. Otro golpe más. Pino es más desutilizado. Enigma. Ok. Vamos a ver Snake. Sigue avanzando. Nezwa ha utilizado. Otro golpecito más. Listo por ahora también Kuroki. Se va a morir Kuroki. Posiblemente Electriboard utilizado sobre esta Winter Wyvern. Sigue avanzando los muchachos. Ouija. Sigue la pelea entonces. Kuroki. Mira el Braille. Mira, mira Braille lo que hace. El Storm Spirit. Logra matar también a esta Benjeful Spirit. Vamos a ver entonces. Oh, no puede hacer nada. Se queda sin mana. Double kill para Braille. Sigue presionando a los chicos de Fighter. Panda se complica la situación. Para los chicos de Enigma. Cada minuto que pasa hermano. Más doloroso para ellos. Ah, complicado va. Listo por ahora. Sí, pero definitivamente el trabajo del Storm ha estado muy bueno. Busca la Winter. Busca la Benje. O molesta. Mira, busca la Winter Wyvern. Y ese es su trabajo. Bueno, molestar a la Winter Wyvern. Por eso es que la Winter Wyvern intenta escapar como sea. Hasta Kuroki utiliza un medero swap sobre su compañero. Quería utilizar lo que es este Winter Curse. Pero muy buena la de Braille. Busca la Winter Wyvern. Le incomoda. Y mira, avisa al pobre... Uy, mira, hasta el Centauro. Hasta el Centauro colabora, hermano. Colabora, le dice. ¿Saben que está cerca? Vámonos, Ouija, le dice. Vámonos. Muere aquí la Winter Wyvern. Todo para salvar a Ouija. Y Isama. Vamos a ver, Braille. Van a seguir avanzando por la parte de Milo, muchachos. Eternal Envy. Otro golpeciño más. Ahí está Snaking. Vamos a ver entonces. Eternal Envy, Snaking. Presiona en la parte de abajo. Otro golpeciño más. Braille. Listo por ahora. Ouija. Retrocede un poco más. Nether's Wap utilizado. Y ahí está. Zip Zap. Se va sobre Queen. Rápidamente van a seguir peleando. Tira la BKP también, Ouija. Mira aquí lo que hace Chainsaw. Sigue rebotando Chainsaw. Se va a morir ahí en el amigo Miracle. Se muere también Kuroki. Se va a morir Ouija. Dentro de poco ya no tiene nada, Ouija. Utilizan doble polvo encima. God Light para Braille. Tremendo el trabajo de ese Zor Spirit que está con 33 cargas en esa Bloodstone. Lotus Zor. Tiene también el Age of the Immortal. Tiene lo que es la Orchid. Y está trabajando en lo que mira. De nuevo, ¿quién busca? A tu prima, la Winter Wyvern, hermano. Porque la van a matar posiblemente aquí. Un golpe más. Se le va el Age. Cuidado, G-H. Ahí está Winter Core. Siguen peleando los muchachos de Eternal Lenny. Ouija 2 Tausen está en un dominante. Siguen golpeando. Aquí también de nuevo el Majin Mision utilizado. Lyspaw utilizado también por parte de este Yakiro de Ouija 2 Tausen. Braille intenta escapar rápidamente. Y al final, mira lo que hace. Y... Isama. Sigue avanzando. Entonces, este Phantom Lancer se va sobre Kuroki. Kuroki que va a morir ahora. Muere Kuroki. Double kill para Eternal Lenny. Y ahora va a morir posiblemente también este Underlord. Adiós. GG. Well Play, señores. Los chicos de Fighting Pandas mandan Elimination Match. Enigma. Fighting Pandas 2. Enigma. 1.